Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al segundo capítulo de esta serie de canales sanos donde iremos viendo los canales que a mi juicio, a mi parecer o a mi interés personal me parecen canales muy buenos, con mucho potencial, con mucho futuro, canales que ya están siendo muy grandes y canales que yo creo que a vosotros os podrán gustar si compartís un poquitín los gustos de fútbol, de FIFA y demás Hoy os traeré tres canales, los cuales ya estáis viendo en pantalla, obviamente, los tres banners de cada canal van a ser los canales de Ibideman, de Dargo y de LegendJoel Los digo por este orden por ordenar un poquitín en función del número de suscriptores quería traer estos canales, quería traer sobre todo el de Ibideman antes de que llegue a los 10k como dije, que canales sanos iban a ser solo canales inferiores a 10.000 suscriptores y bueno, Ibideman recientemente acaba de pasar los 9.000, lo cual quiero aprovechar para felicitarles desde aquí un poquitín semi-directo y bueno, pues que veáis que es un canal que tiene muchísima potencia muchísima salsa, muchísimo gusto y que a mí, bueno, personalmente es uno de mis canales favoritos de FIFA Así que sin más, vamos a empezar pues por el mismísimo Ibideman Pues bueno, eso que habéis visto es la intro de todos los vídeos de Ibideman una intro bastante sana, espero que no me denuncie por derechos de copyright y bueno, como podéis ver, este es su canal, más o menos así, tiene todo ordenado bastante bien por listas, ¿vale? para que cada uno, pues bueno, si te gusta la Liga Futubers, Dego, la cual juega él, pues podéis ir ahí o los Pocoopening, FIFA 15, lo que sea como más info, pues podemos ver, lo que os he estado comentando, 9.082 suscriptores la creación del 2010, pero bueno, la verdad que tiene bastante timpín el canal pero va bastante bien, llegando a base a esos 10k Bienvenido al canal oficial de Ibideman, disfruta de los vídeos relacionados con la saga FIFA y cómase cómodo, ahí lo deja bastante claro Principalmente dentro de su canal, últimamente estamos viendo el Together to the Top que es básicamente, digamos, un road to glory pero bueno, a su manera, muy bien lo está haciendo a mí me está gustando mucho, es una de mis series favoritas la verdad que va ahí poco a poco, haciendo mejores en el equipo abriendo sobres, bueno, poco a poco, sin volverse loco sin tirar aquí en plan de, venga, vamos a tirar aquí la casa por la ventana gastar un montón de pasta y traer ya jugadorazos bueno, no, haciéndolo como lo hay que hacer, de poco en poco tenemos los Pocoopening, tenemos mis equipos que digamos que son los clásicos Squad Builder pero va a su manera, por ejemplo, uno de la República de Irlanda tenemos uno aquí de la Liga Portuguesa, de la Super League bueno, bastante bien, también sube sus vlogs bueno, pues yo creo que es un canal que, con sus sorteos es una capturadora, qué cosita, por favor, madre mía que bueno, que es un canal muy sano va a empezar también a jugar la FutanTubers de este año supongo, creo que va a jugarla la Liga de Ego de los Youtubers en Xbox One y bueno, pues este es el canal de Eevee de Man os recomiendo encarecidamente que os paséis por él la verdad que es un tío además de puta madre yo siempre que necesite cualquier cosa de él le pregunté, no, vamos, que no deja vídeos sin contestar comentarios, es espectacular todos los comentarios los contesta o al menos la mayoría en lo que yo me he fijado y bueno, creo que es un canal que merece muchísimo la pena así que nada, lo dicho Eevee de Man primero de los tres canales que os traigo hoy el de Huelva y vamos de Huelva a Huelva y tiro porque me toca pasamos a Herdargo antes de empezar el vídeo vamos a hacer una cosa necesito vuestra ayuda necesito vuestro apoyo personal entonces tenéis que coger vuestro dedo este, este dedo o este, este mejor y tenéis que ponerlo donde yo hostia, ya el golpe le he metido al micro donde yo aquí o sea lo estáis poniendo, ¿no? o sea está puesto el dedo vale pues esperad un poco porque que va, ¿eh? que va tres dos uno bueno pues básicamente eso que habéis visto es Herdargo un auténtico demonio la locura en estado puro aparte de uno de los youtubers que he visto con mejor edición imaginación y de todo para, vamos a imaginaros combinar el FIFA y el Señor de los Anillos o sea es una cosa que es yo no puedo decir nada echando un vistazo a Zim por su información ahí lo veis del 2 de diciembre del 13 con sus 1531 suscriptores sus 19.000 repos bueno, la descripción no deja porque vamos la descripción es una virilidad en estado puro tiene dos listas vamos a ver que básicamente suda hacer listas y bueno tenemos dentro de sus vídeos como podéis ver ha empezado también el Road to Glory que en vez de llamarlo Road to Glory lo llama Atleti to Glory aunque juega con la camiseta del Huelva y bueno pues como tiene que ser sube vídeos en plan mucha risa tío yo es que me muero con este pavo está fatal de la cabeza tiene también bueno este es Obama El Salvador que es su jugador Club Pro en días de celebración va a hacer un rap va a hacer vlogs o sea vlogs no vlogs o sea sino básicamente actuaciones a su manera o locuras porque ha jugado FIFA 15 parodias lo toma todo con mucho humor y bueno la verdad que es un canal muy muy espectacular sobre todo estos vídeos de que combina así el señor de los anillos con FIFA o los juegos del Dargo o cosas así estos son vídeos que son una currada espectacular que tienen demasiado poco demasiada poca valoración para el curro que le debe de dar porque yo me imagino que debe ser la hostia hacer esos vídeos y la verdad que son como los vídeos más épicos de FIFA que ves porque ponen unos efectos que hacen que sean épicos la música todo su voz no sé hace unos vídeos espectaculares y realmente es un tío de puta madre también está un poco rayado últimamente por el por el canal no sé le ve un poco bajo por Twitter y bueno creo que se merece estar aquí porque además es un grande otro tipo de puta madre que vamos no tiene ningún problema en contestarte en hablarte en recomendarte en decirte en lo que sea preguntas te contesta y vamos es un chaval de 10 con lo cual bueno pues aquí os dejo el canal del Dargo por favor pasaros quiero que os paséis por este canal y que dejéis vuestros likes para que siga a tope Dargo a ver si nos sigue deleitando con su enajenación mental y vamos a ir con el tercero un canal más chico nos vamos al canal de Legend Joel muy buenas a todos gente que tal como estáis bienvenidos una vez más al canal bienvenidos a vuestro canal de fútbol yo soy Joel y para acabar el canal de Legend Joel un canal muy 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 joven como podéis ver en más información creado el 7 de diciembre del 2014 sus 86 suscriptores 1088 visualizaciones y como bien nos dice el canal dedicado a los amantes del deporte rey el fútbol con debate, opinión información y actualidad dando un toque personal y donde vuestra opinión cuenta más que nunca si te gustan los vídeos no olvides suscribirte y dejar tu like aunque parezca que no ayudan mucho eso sí que es verdad porque los likes siempre ayudan y que encontraremos en el canal de Legend Joel pues principalmente fútbol obviamente fútbol todo fútbol tenemos pues desde la parodia de los Totti de este año es una combinación de canal de FIFA y de fútbol real vale sube pues bueno sus informaciones del mundialito de clubes de la Champions previas de jornadas polémicas de jugadas o de actos o de cosas del fútbol como podéis ver tiene muy pocos vídeos aún pero yo creo que es un canal que tiene una proyección de la hostia el chaval es súper amigable tiene muchísima actividad por Twitter podéis hablar con él perfectamente aquí en arroba legendjoel y bueno pues la verdad que creo que es un canal que merecerá mucho la pena que puede que a los que nos gusta el fútbol pues tanto este canal como el de Z que recomendé en el anterior capítulo son canales para los que les gusta el fútbol para los que les gusta hablar para los que les gusta estar al día y aparte que va a subir FIFA obviamente también porque es el que va a subir FIFA así que no os puedo decir nada más recomendación clarísima la de legendjoel así que bueno os pido que os paséis por él le echéis un vistazo le escuchéis habla muy bien habla muy claro habla muy no sé es un chaval que tiene un potencial de la hostia a mi me gusta mucho este canal la verdad que sube bastantes vídeos para lo poco que lleva pues ya veis hace un día hace tres días hace tres días mucha actividad al principio como todos hicimos o haremos o lo que sea pues con muchas ganas si hay que premiar esas ganas con su like y con su suscripción así que bueno chicos lo dicho legendjoel tu canal del fútbol bueno chavales pues espero que os haya gustado el vídeo espero que os gusten estos tres canales espero que os paséis por ellos no me defraudéis porque si no Arbeloa aparecerá por debajo de vuestra cama y os sacrificará cualquier a Gochín en San Martín pero bueno la cuestión no es esa la cuestión es que quiero también que participéis quiero que me dejéis canales sanos para que yo he hecho un vistazo ahí y los traiga para los próximos vídeos recordaros que tenéis dos métodos dos métodos sanos por Twitter podéis recomendar los canales que queráis bien sean vuestros bien sean de tu tía de tu prima de tu abuela de tu vieja la coneja o de quien sea recordar un hashtag vamos a cambiarlo porque el anterior me parece bastante largo y una puta mierda vamos a poner el hashtag canales sanos para que la gente pues me mencione o ponga canales sanos el enlace al canal y lo que queráis y entonces yo ya me echo un pipeo para tener un vídeo ya para la próxima semana o para cuando tal que además me quedo de vacaciones y voy a tener mucha actividad voy a poder mirar muchas cosas y me gustaría que eso que participáis vía Twitter con el hashtag canales sanos repito canales sanos más fácil que la virgen si la serie se llama canales sanos pues el hashtag es canales sanos es que vamos si lo pongo más claro más blanco en botella ya leche de burra y por aquí en comentarios vuelvo a repetir que en el anterior vídeo que hubo gente que se le fue la bola podéis dejarme canales que no sean vuestros o sea los canales que vosotros os gustan de FIFA de fútbol para que yo vaya y me los pipee pero no el vuestro el vuestro por Twitter el vuestro por Twitter porque además ya veo que me mencionáis y ya veo que me menciona y ya pipeo City en canal que vamos que esto es todo un juego psicosomático bastante pepino así que no os doy más la chapa que se me va el vídeo ya por las nubes y Alvaro tiene que cenar y nada chicos lo dicho nos vemos en próximos vídeos un abrazo a todos y adiós